Un amigo, un amigo, me dijo un amigo mío Y era tan amigo mío y tanta amistad a la nuestra Que no supe que pensar pero le di el mudo lío Un amigo de verdad, no lo dice, no demuestra Un amigo, amigo, no te dice, un amigo está para el gol Un amigo, amigo, está contigo en los momentos más amados Un amigo, amigo, de verdad, no dice, quiero ser tu amigo Pero si es tu amigo, de verdad, tu muerte la muere contigo La amistad es regalar el corazón de un caballero A un caballero, a un caballero Por eso los corazones de los amigos cañones son corazones de oro Y oro por el que te digo que los mejores amigos son los mayores tesoros Y esos tesoros no tienen reputación en mi bienes Y huecos en los altares Que los altares llevan a la semana y ahora Y otra hora en los pares Por eso sé lo que digo Nada más que tengo un amigo y él, mi padre